bienvenidos a portal de nuevo creo que ya el último episodio a ver qué tenemos por aquí vale esto vamos a tener que moverlo para poder pasar por ahí porque vamos a tener que pasar por ahí y lo primero va a ser lo primero va a ser mover esto aquí para eso está ahí ah pues no me parece a mí que esto se iba a poder mover para adentro pero parece que no algo por aquí oculto digo hay algo por ahí raro no sé mira que hay una partícula tenemos que esperar a que vuelva todo eso por aquí ¡Gracias! Vale, no hace falta ir por la plataforma No Ahí tengo que pensarlo bien Vale, he puesto el segundo portal muy lejos Tengo que ponerlo justo después de... ¡Ey! ¿Qué hago? ¡Idiota! Tengo que ponerlo justo después de... Ah, otra vez me perdí esto Bueno, no importa A ver, la cosa sería aquí Poner una aquí, otra ahí Ah, caímos ¿Qué? Vale, vale Hemos dicho uno después Y otro justo antes ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Demasiado cerca esta vez No, no muy bien No, no muy bien No, no, no... ¿Qué ha pasado? Vale. Ah, no. Pero creo que era técnica buena. Creo que voy a hacer una técnica aceptable. El pastel. Vale, aquí puedo abrir portales. Ah, no. Vale, aquí puedo abrir portales. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! 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 Dice que era un engaño. Yo creo que no nos querían matar. Dice que el asociado llegará pronto para recogernos para la partida. Vale, va a ser algo así. Y aquí, al caer... Perfecto. Estoy totalmente seguro de que esto es lo que pretendía. Visto, bueno... ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué susto! Pensaba que me iba a matar. ¡Uh, mira! Estoy ciclado. Estoy seguro de que esto estaba en tus planes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Clados, voy a por ti. Vale, vale. Por allí hay algo A ver que se ve por aquí Por aquí no podemos pasar Vamos a borrar una cosa aquí Mira como van los cubos Vamos a intentar si podemos ir a la plataforma No Por cierto mire Hay una forma de salvar al cubo Compañero pero Es un poco Rompiendo el juego Tienes que meterte por una esquina Que en teoría no puedes pasar Y apretar mucho por ahí con el cubo Y al final atraviesas una pared Así que no es que esté No creo que esté pensado para hacerse Vamos a hacerlo ahí No es mal tú Y a ver si caemos en esta zona Que tenemos más plataformas Para no pasar Lo sabía Por aquí hay algo Sí, sí Hay que subir Vamos a ver Vamos a ver primero Lo que hay en esta sala Por fin Por fin me entramos en sala Un fallado No superado Sujeto 234 Buen teclado mecánico Bueno, aquí ya estuvimos antes Así que volvamos Para allá Ahora que abrimos un portal Sí Un paro Pero no me invitabas a la fiesta De que quizá la hay El pastel Es mentira El pastel es mentira Vale Vale, vale Lo más seguro es Ah, mira Ahí no puedo Vale Nuestro reflejito Nuestro reflejito Fue un test Y todos nos impresionamos En cuánto ganaste El test está terminado Vuelve Esta es una sala nueva Sí, ahí arriba ¿Hay algo? Vale 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 Sin ascensor Vale Ahí podemos salir ¿In estou Sí, tamper Uno 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 Tengo Uno 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 Tengo Último Uno 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 alguien ha cortado la tarta, que dijo que nos esperaran, pero no. Vale, ahí hay que poner portal seguro. ¿Pero el otro dónde? ¿Dónde se pone el otro portal? A ver. ¿Dónde se pone el otro portal? ¿Dónde se pone el otro portal? Hay aquí uno, eso seguro. Hay otro sitio que no veamos. Si pongo un portal... Ah mira, aquí tampoco. Tampoco. Nada aquí. Aquí podemos... No, no hay hueco, ¿no? No, no se ve nada. Y aquí que se está más... Aquí mi principal preocupación es donde poner portales. Ah, vale, vale. Voy a tener que usarlo para subir ahí. Como no lo he visto antes. No quería arriesgarme. Va a ser a través de un portal. El azulito. No. 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 Vale, vale. ¡Gracias! 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 Un poquito en arriba se puede Entramos saltando... ¡Bien! ¡Uff! ¡Cargando! ¡Gracias! A lo mejor... Sí que voy donde quiero ir I see... No... 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 Dice Estaba ya intentando hacerse amigo ¿Te acuerdas que ya ves que no lo pasamos tan bien Cuando pensabas que te iba a asesinar Y tú decías No, no es posible Vale Vale, por aquí Vale Ahí estamos No A ver Quiero cuando Cuando empiece a moverse es alto Esto de aquí Para caer encima Esto me vale para algo No sé si era haciendo un salto largo Esto desde ahí Lo podemos probar Pues sí Está diciendo que Que no es tarde para volver a la zona de pruebas Que este sitio no es seguro ¿Dónde queremos ir? Diría que aquí Por ejemplo Que no es tarde para volver a la zona de 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 Vale, estoy ahora aquí en medio Bueno, pero podemos hacerlo Por aquí Allí no hay nada más Algo me dice que queremos Entrar en este hueco A ver si hay algo Por aquí que se nos esté pasando Una vez que vamos a bajar aquí no podemos subir creo yo No hay ningún sitio donde podamos abrir un portal aquí abajo Para poder subir allí Allí pero A lo mejor la cosa Quiero bajar aquí Ahí Quiero subirme ahí Vale O sea tan sencillo como Esto Ayuda No No Vale. Y queda ese. Eh, divertido. Y ahora para subir. Aquí, sí. Pone que se vamos por aquí, pero ¿cómo? 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 Si le ponemos un robador a lo mejor lo coge hacia algo. No hay ninguna pared aquí que pueda... ...pillar portales. A lo mejor hay que coger... ...me quitar un poco. Tenemos que subirnos en barriles. Ahora nos está insultando directamente. Yuuu. Ha habido en algún momento un glitch y han salido... ...más de uno. Vamos a ver si este... ...más de uno. ...más de uno. Otro barril, a ver si es con eso. ... 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 Hay que subir. No sé, pues es como las mismas veces que alguien ha estado repitiendo las pruebas una y otra vez. ¿Cómo podemos ir por arriba? Bueno, hagamos la técnica de... ...de saltito. ¡Qué marea! Todo bien. Ya no se esconde. Date la vuelta o te mararé. Y todo el cake está desaparecido. No te preocupes, ¿verdad? Esta es tu última oportunidad. No te preocupes. 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 si, quedaba gran parte del juego y ahora como salimos de ahí por ahí amigo, jejeje lo tengo vamos a hacer que el tío dispare un misil a través de portales y ahora vamos a cambiar esta zona de control para que no nos moleste me dejas oírme aquí no, esto no es ¿me puedo traer alguna silla o algo así? no 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 perfecto no listo ¿Por qué lado? Vale, vale, difícil sitio Gracias por ver el video No es mala técnica esta Así Ya está, era el último No, hay una más Ok Vamos a ver No, hay una más No, hay una más No No Pues mejor, mira Bueno, lo hicimos No, hay una más Vale, habrá que hacer algo aquí así para saltar No, hay una más No, hay una más No, claro Es que la diagonal es lo que nos mata ahí Hay que saltar sin diagonal ¿Cómo que? Ah bueno, claro, sí, no tiene sentido Y hay que sacar el portal azul otra vez Vale, 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 vale Bueno, bueno, pero casi Está ahí Vale, estamos aquí Tenemos portal naranja Tenemos portal naranja Un순 loser Pues lì, es que tal Margarida No, no, tay, yo No, no, tay Entonces, una casa mirad quien está ahí Glados el único que hemos roto por ahora ha sido su corazón es que nos sabemos que eso no va a suceder tu elegiste este camino ahora tengo una sorpresa para ti despliegue sorpresa en 5, 4 tiempo para un segundo eso no se supone que suceda ¿viste esa cosa que me cayó? ¿qué es eso? no es la sorpresa nunca lo he visto no importa, es un misterio que voy a solucionar por mí mismo porque vas a morir ¿dónde vas a tomar esa cosa? no me preocuparía con esa cosa mi opinión es que tocando lo hará hacer a tu vida incluso peor, de alguna manera a ver, ¿qué hay por aquí? vale vale vale, vale si, lo he tirado al incinerador hemos tirado ahí el núcleo de moralidad que ahora puede tirar neurotoxinas oh, my corey have had some ancillary responsibilities I can't shut off the turret defenses oh well if you want my advice you should just lie down in front of a rocket trust me it'll be a lot less painful than neurotoxin all right keep doing whatever it is you think you're doing killing you and giving you good advice aren't virtually exclusive the rocket really is the way to go that thing you're doing that isn't important to me it's the fluid it's a lot of crappy it may choose for orphans nice job breaking it hero poquito más abajo this isn't brave it's murder what did I ever do to you the difference between us is that I can pay the pay you don't even care do you joder lo esquiva todo un poquito más alto ahí did you hear me? I said you don't care are you listening? that's it I'm doing reasoning mira aquí voy cuando dispara el missile me va a apartar vale eso fuera y ahora que viene what was that? did you say something? I sincerely hope you weren't expecting a response because I'm not talking to you the talking is over vale se está llenando la cámara de de neurotoxinas ah creo que esta pelea te dan 5 minutos algo así para hacerlo todo vaya grito he pegado hostia me ha apuntado a través del portal vale 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 bien 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 donde está ahora donde está ahora un likeable loner whose passing shall not be moored shall not be moored that's exactly what it says very formal very official it also says you were adopted so that's funny too speaking of curiosity you're curious about what happens after you die right? guess what I know you're going to find out first hand before I finish explaining it though so I won't bother here's a hint you're going to want to pack as much living as you can into the next couple of minutes that thing you learned up isn't important to me what happened? you're a toxic so deadly it's choking I'm kidding when I sent deadly the deadly was the deadly was sarcasm I could take a bath in this stuff put it on cereal rub it right into my office honestly it's not deadly at all you're going to find its deadliness a lot less funny I'm going to take it in the air I'm gone you look you're wasting your time and believe me you don't have a lot left to waste what's your point anyway survival well then the last thing you want to do is to yes 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 I'm going to be back in case you can tell what happens to you this is a little agressive this is a little this is a little this is a little that's you that's a dumb sound you've been wrong about every single thing you've ever done including this thing you're not smart you're not a scientist you're not a doctor you're not even a full time employee where did your life go so wrong? where did your life go so wrong? are you trying to escape? things are changed has saltado el bicho? what's going on? you want me to do you want me to do I don't have any capacity I don't have any capacity for now 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 ¡Oh! 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 ¿Me han dado las gracias? ¿Quién? No puedo mirar. No puedo girar la cámara a ver quién nos arrastra. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Ahí está! El pastel. Y nuestro cubo amigo. Hacemos lo que debemos porque podemos. ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Bueno. ¡Oh! 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 creo que dejaré un poco más la intro o la outro hasta el final porque acaba de salir el cubo nuestro cubo amigo se ha salvado y ahora sí nos vemos pronto con más cositas adiós adiós